estos son caminitos para ir a para cortar las blueberries como les digo aquí esto no lo no las venden nomás las siembran las 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 parras matas o parras no como les dicen allá es para que la gente no nos venga a distraerse verdad no es que las uno las compre para vender son frutas para para uno como es también cortarlas y comerlas están bien buenas aparte que son chiquititas en la propia se miran chiquititas pero hay mucha gente que le gusta esta fruta también buena hay tantas que uno no haya ni de dónde agarrar parecen como semillitas de mora cuando están maduras no hay tan unas personas arrancando y se ve que traen hasta bolsas miren es como para fruta de ellos aquí si hay muchas venimos a venir a traer una mi bolsa tan buena con razón anda mucha gente cortando y están bien buenas aquí 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 así aquí yo no lo vengo a cortar menos 34 menos como ya está la mayoría de personas en eeuu las ocupan para como para dicen que es para quemar grasa dicen no se vea yo no como no tengo grasa no sé si esto me va a quemar o qué digo yo que no tengo pues pero quién sabe y yo ya ya comprendí que porque la gente solo pasa buscando los hablen más grandes ya donde hay más es que tiene hay más grandes y hay pequeñitas con razón las estas las están dejando porque están más pequeñas no es que estén verdes tan pequeñitas pero ya están maduras ya me voy saliendo de aquí porque también voy a ir allá al al océano y bueno yo le digo el charco verdad al charquito de agua y y y y y y y Estas son las que corte yo. Son bastantes donde uno quiera cortar. Son bastantes donde uno quiera cortar. este tiempo lo sale movido el el vídeo porque voy caminando mira traído la gopro la cámara ves a poner así no se mira cuando uno va caminando no brinca pues el vídeo y un saludo a todos como dice a todos está bonito el día está bien caliente los árboles las blueberries bueno pues salud